bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador les saludo a su amigo jorge bonilla en este espacio de face express el día de hoy con los mejores noticias y tenemos que el señor maurandino le repite la dosis a la colorada y nostrosa y vuelve a ser invitado y así mismo la vuelve a hacer pedazo que digo pedazos acaba con ella porque es contenta por la última comparecencia de los abogados de las no todos pero si su mayoría diciendo que no hay pruebas en contra del banquero y ésta le pide y lo reta que saque pruebas y al decirle eso él saca todo su arsenal dejando el ridículo otra vez a la señora janet y nostrosa quien prácticamente tiene que cortarlo del aire porque le hace la casita y deja expuesto todas las irregularidades del banquero de forma clara específica la cual ella no puede permitirlo acompáñennos a ver este vídeo porque más que un vídeo es una justicia miento mediático el cual le hacen a la señora y nosotros a por favor regala otro like compare este vídeo y sigue todos de reyes somos el medio del pueblo siempre para informar el número yo más y pasemos a revisar la nota varios de los expertos que estuvieron presentes y convocados en la asamblea nacional casi todos coinciden en que no hay en este momento una causal para poder destituir al presidente de la república porque no se ha podido poner sobre la mesa los elementos que induzcan al cometimiento de el delito de peculado ni por acción mucho peor por omisión que es algo que no existe sin embargo han seguido adelante con la comprobación de un delito que no está contemplado dentro de nuestra constitución algunas precisiones al respecto estimada los expertos que comparecieron el día de ayer muy respetables todos ellos de hecho le escuchaba a mi colega y amigo emilio suárez a quien tengo mucho aprecio y fueron solicitados por parte del abogado del presidente de la república creo que de entrada ahí uno podría bien argumentar que no eran expertos neutrales no los estoy descalificando reitero todos ellos con criterios muy válidos pero en realidad me parece que han solicitados por una parte interesada de entrada me parece que sólo para poder desarrollar la idea estimada janet y ahí de entrada me parece que digamos tenemos un planteamiento equivocado porque sin duda alguna tenían una posición en contra del juicio político más o menos matizada pero fue solicitada por la defensa del presidente de la república si usted si usted si el otro lado pide criterios en torno a este tema también estarían parcializados entonces cómo hacemos esto a eso quiere llegar descalificado todo lo descalifican y solamente dan validez a lo que a lo que pues en la asamblea se dice y así tampoco se puede a lo que quiero llegar estimada janet de lado y lado se pueden pedir testimonios de intelectuales de académicos del lado de los solicitantes se había pedido la participación del doctor stalin raza a lo que quiero llegar es que por encima de los criterios respetables de cualquier experto que sea pedido de lado y lado aquí lo fundamental es que los legisladores puedan tener sobre la base de la sustanciación del juicio político elementos probatorios o al menos evidencias mínimas que les hagan colegir que la responsabilidad política del presidente de la república se configura a través de la infracción constitucional que está prevista en el 129 número 2 lo que digan los expertos solicitados de lado y lado puede ser muy valioso es muy respetable pero al final del día no son testimonios que abonen a identificar ciertamente si es que la responsabilidad política del presidente existe o no porque porque lo que aquí va a servir son las evidencias o elementos que se han sustanciado que se han practicado las pruebas durante este plazo que aún está recurriendo o transcurriendo de los 10 días de la prueba en la comisión de fiscalización y posteriormente tendrá que abrirse un nuevo plazo de 10 días que empezará a correr desde este próximo día sábado para que puedan elaborar el informe y ahí sí recomendar o no el juicio político al presidente de la república ahora algunas cuestiones importantes pero vamos vamos poco a poco y por favor para poder ir conversando porque usted está ya dando por hecho que lo está que han ido comprobando esa sustentación de este cometimiento de peculado pero en la práctica hemos visto que pues no tienen pruebas contundentes su principal testigo testimonio el que arrancó con toda esta esta argumentación de que hay una hay un problema con el contrato entre flopec y amazon tanque no fue y no solamente que no fue presentan solamente de su lado solamente las cartas y los y los sustentos que pues convienen a su posición pero no presentan otros documentos en donde el mismo señor estupeñán porque a él nos estamos refiriendo pues echa atrás y echa abajo todo lo que dice en sus primeras cartas al presidente de la república eso ustedes no lo presentan lo presenta la contraparte sin embargo a pesar de que lo presenta la contraparte el el quienes impulsan el juicio político dicen no eso no me importa esa parte no me conviene eso no me importa yo me sigo sosteniendo en esta cartita que mandó el señor estupeñán advirtiendo al señor presidente que había un problema con este contrato pero no ponen la parte en donde estupeñán y no reconoce luego que ese contrato no se puede terminar algunas consideraciones al respecto primero volvamos a la génesis del inicio de este juicio político y que a partir de la se fundamenta en el dictamen de la propia corte constitucional algunas líneas así muy precisas y muy cortas lo más importante el juicio político no tiene como objetivo la determinación de responsabilidad penal administrativa o civil lo dice la corte constitucional el control de la corte no puede alterar el carácter político del juicio y convertirlo en un procedimiento administrativo o judicial la corte dice el juicio político al presidente de la república no puede tener reitero y soy enfático en esto no puede tener una naturaleza cuasi penal la corte no puede actuar como si fuese un tribunal penal tampoco le corresponde actuar como tribunal político y tampoco determinar ningún tipo de responsabilidad civil penal y administrativo no valora si la infracción acusada se cometió no valora las pruebas acompañadas a la solicitud de juicio político hacer esto desnaturalizaría la administración de justicia si es que los jueces ordinarios se involucran si la función judicial interviene y relegaría dice la corte las responsabilidades de los legisladores porque le manifiesto todo esto que lo dice la corte constitucional no lo yo porque esto nos lleva al inevitable escenario de que quienes actúan como jueces políticos sobre las bases de las evidencias y de los elementos probatorios que se presentan en la comisión de fiscalización no es ni la contraloría no es ni la justicia ordinaria no es ni la fiscalía sino única y exclusivamente los legisladores que se transforman en jueces políticos ahora usted me dice cuáles son las evidencias cuáles son los indicios permítame ahí enumerar algunos primero el examen especial de contraloría señala no sólo un perjuicio de más de 6 millones 140 mil dólares al estado ecuatoriano sino que además indica que en el contrato entre flópez y amazonas tanker no hubo estudios de análisis de riesgo no hubo estudios financieros no hubo estudios comerciales de análisis de mercado no hubo informes jurídicos no hubo informes del responsable de fletamiento el propio jefe de su talento reconoce el propio jefe de fletamiento reconoce que las negociaciones con amazonas tanker a él nunca le pidieron su criterio y cuando se enteró ya todo estaba prácticamente consumado ese contrato quiero llegar a eso y cuando él se enteró de este contrato con amazonas tanker prácticamente todo estaba consumado y si bien ya el contrato se firme en el año dos mil dieciocho y el examen especial versa de todo el año dos mil veinte el examen de contraloría se aprueba el cinco de noviembre del año dos mil veintiuno y las recomendaciones son formuladas cuando guillermo las hoy está en el ejercicio del poder mucho más un indicio que prácticamente nadie conocía y aunque es un borrador que nunca vio la luz del día un borrador con indicios de responsabilidad penal porque posterior al examen especial con todas estas irregularidades que la propia contraloría identifica pero al final únicamente se quedan en determinar la responsabilidad económica de más de 6 millones de dólares pero sorprendente y sospechosamente no hay indicios de responsabilidad penal con todos los elementos que le acabo de describir en enero del dos mil veintidós sale un proyecto un borrador de indicios de responsabilidad penal el equipo auditor llega a esa conclusión le ponen en consideración de la directora de patrocinio que sin querer deslegitimar a nadie pero creo que para los políticos y sirve mucho lo que voy a decir la misma directora de patrocinio que viene desde la época de pablo se designada en el año dos mil dieciocho personal de libre nombramiento y remoción no me estoy yendo en contra de los que tienen carrera designada en el año dos mil dieciocho que desvanecían glosas sorprendentemente le piden el criterio le dicen oiga doctora usted considera que existen o no indicios de responsabilidad penal porque para nosotros como equipo auditor existen y sospechosamente dice no aquí no existe ningún indicio de responsabilidad penal pero mauro se cae eso que hay y posteriormente hay más elementos hay más elementos hay más elementos hay más elementos de ANED luego el vicealmirante Johnny Stupiñán en febrero del año dos mil veintidós siguiendo las recomendaciones de la contraloría le pide al gerente comercial al responsable de la unidad jurídica y al gerente financiero que le entregue los informes respecto de la pertinencia o no de continuar el contrato con amazonas tanker las tres unidades le entregan los uniformes los informes correspondientes y le dicen que no es pertinente que es inadecuado continuar con este contrato con amazonas tanker porque le genera perjuicios económicos al estado posteriormente hernán luque lejaro designado por el presidente de la república usted me dijo evidencia pero le estoy dando evidencia es que esta no es la asamblea nacional usted siempre se confunde no 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 perdóneme no una entrevista no no discúlpeme a ver yo siempre me preparo para las entrevistas siempre nos hemos llevado con absoluto respeto pero yo si le pido el mismo respeto de su parte no no pero no me puede increpar es que no deja pero no esta no es esta no es la asamblea nacional usted me está pidiendo evidencias le estoy dando evidencias le estoy dando evidencias no me increpe de que no me prepara porque siempre insiste a prepararme para sus entrevistas a ver en febrero se envían los tres informes indicando que no es pertinente ni es conveniente mantener ese contrato quiere dar por terminado ese contrato hay una presión política tremenda de hernán luque lecaro luque lecaro le remueve del puesto porque al ser presidente de empo él también presidía los doce directorios incluyendo el de flope le sacan estupiñán estupiñán le envía un informe en febrero al presidente de la república le envía una carta en marzo del dos mil veintidós indicándole las irregularidades en el empleo en flope gracias nada de eso tomó en consideración el presidente lazo y sin embargo preguntas como por ejemplo que el señor estupiñán no dijo que dentro de ese contrato que es lo que se está ventilando mauro dentro de ese contrato hay una penalidad de que si se termina con ese contrato resulta más perjudicial pero siempre existió mucha cordialidad pero lamento la actitud soya del día de hoy señor inostrosa no aprende ella cuando dice que solamente los señores legisladores que están haciendo uso político presa que son a los que les conviene a lo que no no caen lo mismo ella expone una tesis cuando invita al señor andino y cuando éste le dar vuelta a lo que ella le está indicando queriendo sugerir que mantenga ella no sabe qué hacer se desespera le dice que no está en la asamblea que será que hago entró en desesperación y vemos que ya fue demasiado tarde cuando ella se dio cuenta ya no podía salir o mejor dicho sacar la cabeza del lodo porque eso fue lo que le hizo el señor andino pues las pruebas son irrefutables y ella no le quedó más que cortarlo el programa porque esto se le fue de control y no solamente ha sido todo el cual le quedó claro la corrupción del banquero lazo con esta y últimas novedades es que despedimos el programa dejando esta nueva rastrada que le pega al señor andino a la pautera y nosotros por favor regalamos tu like y compárate este vídeo y sigue todas estas redes chau chau mi amigo